Buenos días, bienvenidos a todas y todos al cierre del proyecto de investigación científica Implementación del Sistema de Monitoreo de Sedimentos Ante Riesgos y Desastres, MOSAR. Esta mañana nos acompaña la Viceministra de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente, Yamina Silva Vidal, el Presidente Ejecutivo del IGP, Hernando Tavera, el Director de la Subdirección de Ciencias de la Atmósfera e Hidrófera del IGP, Ken Takahashi, y el Investigador Científico del IGP y Líder del Proyecto, el Doctor Sergio Morera. Así como un selecto grupo de invitados quienes nos acompañan en esta sala. Agradecemos la presencia de cada uno de ellos y a todos ustedes por acompañarnos a través de la transmisión en vivo. En este evento de cierre contaremos con dos bloques que incluyen la presentación del proyecto y una ronda de preguntas con nuestros panelistas invitados. Sin más preámbulos, invito al Doctor Hernando Tavera, Presidente Ejecutivo del IGP, para brindar las palabras de bienvenida. Doctor Tavera, buenos días, bienvenido, les cedo el pase. Adelante. Realmente, si no logramos liderar proyectos de esta envergadura, no podríamos tener mayor conocimiento científico, lo que nos permita reducir la gestión del riesgo de desastres. También es importante que nuestros investigadores, a la par con la institución, tengamos la experiencia necesaria para que podamos, obviamente, liderar el proyecto y a la vez también comenzar a generar los resultados que necesitamos, tanto en la ciencia como en la parte práctica. Y también es importante que saquemos adelante proyectos, pero los proyectos no podrían ser continuos en el tiempo si no lográramos realizar una capacitación, una formación de nuevos profesionales, de nuevos jóvenes que vienen de las universidades, que se insertan con nosotros a desarrollar sus tesis de licenciatura, de maestría, de doctorado. Es la única manera que podamos darle sostenibilidad a los proyectos y, evidentemente, también sostenibilidad a la capacidad de investigación y desarrollo tecnológico en nuestra institución. Estamos con este proyecto. Esto hermosa que a la vez nos permite tener un laboratorio completamente equipado para el análisis de los suelos y sedimentos. Y creemos que vamos a poder, por muchos años, liderar este tipo de investigación y a la vez también con este laboratorio ponernos a disposición de las universidades, de la academia, para poder acompañar en el análisis de suelos y sedimentos que podamos permitir, como he mencionado al inicio, por reducir la gestión de, o trabajar en la gestión de riesgos de desastres. Somos un país que básicamente ha sido afectado muchísimas veces por el niño, por el fenómeno del niño. Y creo que tanto este campo de investigación, este proyecto, este campo de investigación y el laboratorio que hemos dado vida va a permitirnos entender cada vez más el fenómeno del niño y a la vez también todos los efectos asociados a este fenómeno, lo cual evidentemente afecta a nuestra población, afecta al principal recurso hídrico para el país, que es el agua. Entonces, esperamos que los quienes nos acompañen en este momento conozcan este proyecto, conozcan a sus líderes, conozcan a los investigadores que han participado, conozcan al personal que se ha formado, y lo cual, repito, nos va a asegurar sacar adelante este campo de investigación y obviamente el Instituto Geofísico del Perú seguir liderando las investigaciones en esta temática y en otras que involucra la geofísica. Muchísimas gracias y realmente creo que todos nos vamos a quedar bastante complacidos por lo que vamos a ver, y lo que es capaz de realizarse ciencia en una institución como la nuestra. El Instituto Geofísico del Perú, Ciencia para Protegernos, Ciencia para Avanzar. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias doctor por estas palabras que nos ha brindado sobre este proyecto y justamente para conocer un poco más sobre este proyecto científico de implementación del sistema de monitoreo de sedimentos ante riesgos y desastres denominado Mozart, vamos a dejarlos con un pequeño video justamente para conocer este proyecto. Adelante con el video, por favor. El Laboratorio Mozart del Instituto Geofísico del Perú, organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, es un laboratorio analítico altamente especializado en el análisis físico y químico de los suelos, sedimentos y agua. Nuestro equipo multidisciplinario de científicos no solo rescatarán el valor real de tus muestras, sino también están capacitados para llevar a cabo todo el estudio ambiental con el fin de dar solución a tus problemas. Mozart pone a la disposición de la comunidad científica, académica e industrial instrumentos y equipos analíticos de alta tecnología a nivel de laboratorio y equipos de campo. Contamos con el respaldo del Observatorio Ambiental mejor instrumentado para el monitoreo de la erosión del suelo y el transporte de sedimentos, que se dividen en cuatro grandes grupos. 1. Análisis físico. Granulómetro por difracción láser. Ofrece la oportunidad de analizar el agua, suelo y sedimentos a nivel de elementos y nanopartículas. Característica que abre un sinnúmero de análisis e investigaciones de alta precisión en el ambiente. 2. Análisis elemental. Espectrómetro de fluorescencia de rayos X. Análisis cualitativo y análisis cuantitativo. Desde aluminio a uranio en partes por billón. PPB. 3. Análisis de radioisótopos mediante el método de espectrometría de rayos gamma. Servicio de análisis de radioisótopos en agua. Suelos, sedimentos, alimentos y materiales. 4. Colorimetría. Dicha técnica contribuye a proporcionar datos complementarios para la interpretación de los procesos de erosión y transporte de sedimentos altamente complejos en el territorio peruano. Y servicios complementarios como Medición de parámetros físicos de sedimentos orgánicos e inorgánicos. Turbiedad. Color. Temperatura. pH. Medición de parámetros químicos. Oxígeno disuelto. Rodamina. Conductividad eléctrica. Medición de parámetros biológicos. Porcentaje de algas. Clorofila. Análisis de concentración de sedimentos. Porcentajes de partículas arcillas. Limos y arenas. Medeante el uso de Granulómetro de campo. Sonda multiparamétrica. Purificador de agua. Balanzas digitales. Agitador magnético. Estufas secadoras de muestras. Sistema de filtración. Los resultados se aseguran de acuerdo a protocolos nacionales e internacionales. Equipos de campo como ADCP. Sonda de neutrones de rayos cósmicos. Drones. Muestreadores de sedimentos. Listómetros. Entre otros. Suman más de 120 instrumentos de medición ambiental. Mozart. Es de importancia estratégica para el Perú. Al permitir insertarnos en programas de desarrollo científico en temas de suelo. Sedimentos. Y aguas. Impulsados por el Estado peruano. Y otras instituciones internacionales. Tierra. Solo hay una. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Bien, luego de conocer un poco sobre este proyecto de investigación científica tan importante y continuando con nuestro programa, vamos a darle paso al doctor Sergio Morera, investigador científico del IGP y líder del proyecto, que nos va a explicar con más detalles las investigaciones desarrolladas en el marco del Mozart, la infraestructura asociada al laboratorio y al observatorio ronquillo para estudiar la erupción de los suelos. Doctor Morera, buenos días. Bienvenido. Le cedo el pase. Adelante. Doctor Morera. Bien, el día de hoy vamos a presentar el trabajo que se llevó a cabo durante cinco años. Si bien el proyecto duró tres años, pero gracias a este proyecto hemos logrado concluir con investigaciones muy interesantes. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, entonces el proyecto Mozart se dividió en dos etapas. La primera etapa consistía en concluir algunas investigaciones y reiniciar otras. Es así que podemos agrupar en cinco investigaciones en todo el país. En la segunda etapa del proyecto consistía en implementar no solamente un laboratorio con cuatro paredes, un laboratorio analítico, científico, altamente especializado, sino también realizar observaciones en campo, en situ, ¿no? Esa es la tendencia a nivel mundial, debido a las limitaciones de un laboratorio en cuatro paredes. Siguiente, por favor. Sí, ok. Entonces, el primer proyecto de investigación se llevó a cabo en el Observatorio de Ronquillo. Cuando hablamos de transporte de sedimentos, cuando hablamos de erosión de los suelos, hay dos preguntas claves para la gestión de los sedimentos o el manejo de los sedimentos, así como la conservación de los suelos. La primera pregunta es, ¿cuál es la zona, el área o la subcuenca de origen de esta producción de sedimentos? La más alta a nivel de una cuenca. Entonces, ¿cuál es la subcuenca o cuáles son las subcuencas que producen? Y la segunda pregunta viene por el tema de, dentro de esta subcuenca, ¿cuáles son los factores que van a controlar esas altas tasas de producción? Esas preguntas fueron absueltas a través del uso de dos técnicas innovadoras. Uno, la técnica de los isótopos radioactivos, y dos, la colorimetría. Ambos en los sedimentos y en los suelos. Entonces, adicional a eso, utilizamos el monitoreo del transporte de sedimentos a través de eventos. Siguiente, por favor. Ok, en esta diapositiva, podemos observar la cuenca del río Ronquillo. Es una cuenca pequeña, de 42 kilómetros cuadrados. Aguas abajo de esta cuenca, ustedes pueden observar la imagen a la izquierda, ¿no? Aguas abajo de esta cuenca está la cuenca del río Ronquillo, la ciudad de Cajamarca. La cuenca del río Ronquillo tiene un desnivel desde los 2.800 metros sobre el nivel del mar hasta los 4.000 metros. De las cinco estaciones que tenemos de monitoreo, hemos elegido tres para establecer las, uno, la producción de sedimentos en toda la cuenca. Estudios previos, ya publicados a nivel científico, indican que el 98% de la producción de sedimentos se origina en un evento de crecida. Es así que nos concentramos entonces en estos eventos. Y es así que se caracterizó la hidrología en esta pequeña cuenca. Eventos de crecidas que duran entre 15 minutos a 50 minutos según la magnitud. Se monitoreó entonces desde el inicio de la crecida hasta el final. Ustedes pueden observar en la imagen de la izquierda inferior una fila de botellas donde vemos botellas de color muy clave. Es decir, antes de la crecida, en esos momentos pues está ocurriendo la precipitación en la cuenca baja, media, alta. Empieza a haber la concentración de la escorrentía que a la vez transporta sedimentos y empieza a cambiar la coloración del río. Entonces se caracterizó ese evento y a partir de un monitoreo de tres años de estos eventos en esa cuenca, se logró, siguiente por favor, identificar la subcuenca de mayor producción de sedimentos. Si nos concentramos en la imagen de la cuenca de color celeste a la izquierda superior, podemos observar que la producción de sedimentos es ínfima. 0.4 toneladas por kilómetro cuadrado es mínimo. A comparación de la cuenca de color amarillo, ustedes pueden observar manzanamayo, manzanilla, esta cuenca produce mil veces más. Entonces tenemos una erosión muy fuerte y un transporte de sedimentos muy activo en esta cuenca. Y es algo muy común a nivel de las cuencas de montaña. La pregunta aquí es entonces, ¿cuáles son los factores que van a controlar esas tasas de erosión? A la mano derecha ven un mapa del uso del suelo, se caracterizó entonces los usos de suelo para ver cómo es que estas actividades, ya sea la agricultura, la agroforestería, etcétera, contribuían en la producción de la erosión de los suelos. Siguiente por favor. En esta segunda etapa de esta investigación, pues empezamos a trabajar con los trazadores, tantos isotópicos en los sedimentos suelos y la colorimetría de estos. Adicional a eso, se hizo un barrido a lo largo de la cuenca, en la cuenca baja, media y alta, identificando las principales fuentes o zonas de producción de sedimentos y transporte, valga la pena indicar. Entonces, a partir de esa caracterización, dividimos dos grandes grupos, fuentes superficiales y fuentes subsuperficiales. En las superficiales, pues consideramos a la agricultura, la cobertura de bosques forestales, los pastos naturales, e incluso los suelos desnudos. Y el grupo de suelo subsuperficial básicamente son las zonas de deslizamiento, los sedimentos listos para ser transportados, ¿no? Los sedimentos que están en el fondo del río, o las cárcavas que se encuentran a lo largo de toda la cuenca también. Siguiente por favor. Entonces, aquí pueden observar ya los resultados en la cuenca Majadapampa. En la parte inferior, ven una foto panorámica de la cuenca. Es una cuenca ligeramente plana, para ser una cuenca de montaña. En esta cuenca, el color naranja representa la fuente superficial. Y el color celeste subsuperficial. Podemos observar casi mitad, mitad, ¿verdad? Se caracterizó a nivel de esta cuenca que la mayoría de sedimentos viene de la erosión de los laterales del río principal, ¿no? Entonces, son depósitos de sedimentos cuyas márgenes no son estables. Ante una crecida hay mucha erosión en el mismo río. Y es muy baja la cantidad de sedimentos que viene de las laderas, de la agricultura o de los bosques forestales. Siguiente por favor. En esa imagen, ustedes pueden ver un contraste totalmente diferente de la topografía. No estamos hablando de la cuenca media, donde vemos pendientes muy marcadas. Hay muchas cárcavas. Hay también la actividad agrícola pujante en esta zona media de la cuenca. La pregunta era, ¿cómo funciona aquí la dinámica? Si observan el pastel de colores, igual podemos observar que la producción de sedimentos es controlada por los deslizamientos. Por los sedimentos que ya están en el fondo del río y las cárcavas, que son zonas activas de erosión. En la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, este es el tercer punto de control, es a la salida de la cuenca. Y vemos que 12, 13% de la producción de sedimentos viene de origen agrícola, de la actividad antrópica. Y todo el resto es parte de la evolución de la cuenca. Bien. Siguiente por favor. En esa diapositiva, ustedes pueden observar un resumen de toda la investigación. ¿Qué se hizo? Se caracterizó todos los usos de suelo, también los procesos que dominan en estas cuencas de montaña y cómo cada uno de ellos va a contribuir en la producción de sedimentos. Perfecto. Entonces, ese es el primer estudio. Recuerdan, al inicio había la pregunta, de repente es la agricultura quien está dominando la producción de sedimentos. Fueron dos estudios que iniciaron de manera paralela. Entonces, en esta segunda etapa fuimos un poco más a detalle, ¿no? Un poco más a detalle. Entonces, en este estudio evaluamos tres factores que van a controlar la producción de sedimentos. Uno, el uso del suelo. Dos, la topografía, entonces la pendiente. Tres, hablamos de la precipitación. En estas cuencas de montaña encontramos dos patrones de precipitación. En la cuenca media encontramos precipitaciones con una característica, con unas gotas muy gruesas y son muy intensas. El tiempo de duración es corto, una hora, dos horas en el mejor de los casos. Pero en la cuenca alta tenemos eventos de precipitación de 12, 24 horas, donde la precipitación horizontal va a predominar. Además de eso, estas 12, 24 horas, pues es una precipitación con gotas de agua, de lluvia, muy pequeñas. Eso fue caracterizado con un disdrómetro, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, vamos a ver a la parte experimental de esta investigación. Bien, entonces, pueden observar un equipo, un muestredor de un metro cuadrado, ¿no? Este muestredor de metro cuadrado nos permite monitorear a una escala mayor, ¿no? Con mayor precisión, uno, la escorrentía. ¿Cuánto de sedimento transporte esa escorrentía? Son partículas finas, son partículas delgadas. Y además de todo lo que llueve, ¿cuánto está infiltrando en el suelo? Adicional a eso, da la facilidad de moverlo a diferentes usos del suelo. Entonces, se colocó en cultivos de papa, oca, maíz, etcétera, los dominantes en la zona de estudio, a campos forestales, a suelos desnudos. Y también se iba cambiando en cuanto a las pendientes, en diferentes pendientes con el mismo uso de suelo. Ustedes pueden observar en la tabla de la derecha los diferentes usos de suelo. Y también los tres años de monitoreo que hemos llevado a cabo en campo. Entonces, siguiente por favor. Entre los resultados principales de esta investigación, pues vemos que la actividad que mejor conserva los suelos es la actividad forestal. Luego viene la agricultura, que va a producir casi el triple, tres toneladas por hectárea al año de producción de sedimentos. Y bueno, si hablamos del suelo desnudo, este se reporta a nueve toneladas. Es decir, se incrementa nueve veces a comparación de un bosque forestal. Es importante indicar que en esta investigación, pues hemos llegado a caracterizar no solamente esos tres usos, sino hay otros usos más, pero por cuestiones de tiempo no vamos a hablar de los procesos de la mitología, pero encantados de hablar después de esta sesión de ello. Entonces, uno de los problemas frecuentes en esta investigación fue abordar el monitoreo. Nos mudamos de las cuencas pequeñas de 42 kilómetros cuadrados, de una cuenca de montaña, a una cuenca ya de la región amazónica. Estamos en la región Madre de Dios. Este estudio se llevó a cabo cerca a la ciudad de Madre de Dios. Entonces, tenemos varios puntos de control de transporte de sedimentos y de hidrología. El problema es la logística que implica el monitoreo de los sedimentos en estos ríos grandes. Como consecuencia, entonces, se usó la teledetección para el monitoreo del transporte de sedimentos en suspensión. Entonces, esa es la región de estudio. Ven el río Meandroso. Siguiente diapositiva, por favor. Y en esta imagen pueden ver el ADCP, pueden ver nuestros equipos, el muestrador de sedimentos en suspensión. También pueden ver también el radiómetro, que se sirvió justo para calibrar la reflectancia en el agua y calibrarlo con las imágenes Landsat 5 y Landsat 8 que se utilizaron. Además, se hizo la caracterización de la granulometría y ya en campo se determinó la gradiente de concentraciones de sedimentos en el perfil del río. Es decir, en cada vertical y a diferentes profundidades, para ver justo la gradiente de concentraciones de sedimentos. Entonces, en base a un aforo de la sección, no solamente superficial, de la sección del río, se caracterizó el transporte de sedimentos o la concentración de sedimentos en nuestras estaciones de monitoreo virtual. Siguiente, por favor. Entonces, si logran ver los estadísticos, las R son muy altas. Estamos hablando de un corriente de correlación cercano al 9 en ambas estaciones. Esto en una calibración de la reflectancia versus la concentración. Siguiente, por favor. Bien, estas ya son las estimaciones a nivel mensual, a nivel anual. Y cuán bien se comporta el monitoreo a través de los sensores, del satélite, de los sedimentos en la Amazonía. Bien, siguiente, por favor. Pasamos a la siguiente investigación. Entonces, uno de los problemas también frecuentes en cuanto al transporte de sedimentos es lidiar con el segmento de fondo. Ahora nos mudamos a la región norte del Perú, a Tumbes. En esta región, pues, evaluamos el sedimento, el transporte de fondo, que es esencial para el diseño de las infraestructuras hidráulicas. Se caracterizó la sección, ¿no?, a través de más de 400 aforos con un ADCP, ¿no? Tenemos entonces la dinámica del lecho del río durante la época de crecida, ¿no? Para ver cómo el corte, el esfuerzo de corte en este río va a incrementarse durante las grandes avenidas, que puede ser durante los eventos del niño. Además de eso, se utilizaron las fórmulas tradicionales, ¿no? Para ver cómo varían las fórmulas empíricas versus el observado. Entonces, encontramos que entre las fórmulas empíricas hay una diferencia del 170, 180% entre ellas. Y versus el observado, al inicio hay una sobreestimación, una sobreestimación. Pero cuando tenemos una crecida, ¿no?, de un evento, de una talla del niño, las fórmulas quedan chicas, ¿no? Son, entre 20 veces subestiman la producción de sedimentos. En esta investigación, entonces, se logró caracterizar la dinámica de corte y sedimentación en el río Tumbes. Y hemos visto que esta es una de las causas, justo, de la colmatación en el río y la generación de inundaciones aguas abajo, ya en la ciudad de Tumbes. Entonces, la siguiente investigación, por favor. Entonces, vamos a cerrar. Esta es la quinta investigación que trata sobre el modelado del transporte de sedimentos. Implementó un modelo SWAT en la cuenca de río Jeftepec. Siguiente, por favor. Pueden observar tres imágenes, ¿no? Se implementó el modelo, entonces, a partir de mapas del uso del suelo, de la topografía, la geología, la precipitación, etcétera. Y, en la figura de la derecha, ustedes pueden observar la hidrografía. Entonces, ¿qué tan bien hemos podido modelar los eventos extremos? De nuevo, nos concentramos en los eventos extremos, puesto que estos son los más importantes en términos de producción de sedimentos, y también los que facilitan los desastres a nivel del país. Entonces, en las figuras de la derecha, ustedes pueden observar, pues, los eventos extremos que tan bien hemos podido modelar a través de la implementación de este modelo. Siguiente, por favor. Y en esa diapositiva, ustedes pueden ver el modelado espacial. Se caracterizó los tres eventos extremos, del niño 82, 83, 97, 98, y en la parte inferior a la derecha, pues, vemos el niño costero, ¿no? Entonces, los tres mapas a la derecha son los mapas de precipitación. Y en la parte central, ustedes pueden observar la distribución de la producción de sedimentos a nivel de subcuencas. No recuerden que el SWAT es un modelo semidistribuido, y nos permitió identificar cuáles son las cuencas de mayor producción de sedimentos a lo largo del río Jequetepeque, aguas arriba del embalse de Gallito Ciego, ¿no? Bien, bien, hasta aquí, entonces, terminó la primera parte sobre las investigaciones. Disculpas otra vez porque no hay tiempo de hablar sobre la metodología, etcétera. Después, encantado, me escriben nada más, y encantados de conversar. Conversaba, hablaba al inicio que la primera investigación sobre el radisótopo, la colorimetría, nos tomó cinco años. Afortunadamente, en el Jequete, hemos logrado reducir esos cinco años a tres meses. Es decir, no tenemos que esperar otra vez cinco años para realizar estudios de esta importancia, de esta magnitud, ¿no? Con tecnología emergente. Es así que la segunda parte del proyecto, siguiente, por favor. Pero, entonces, en la siguiente parte tenemos la implementación del laboratorio Mozart. La siguiente diapositiva, por favor, donde están las cuatro técnicas. Mozart es un laboratorio que maneja cuatro técnicas concentradas en la erosión de los sedimentos y en el transporte de sedimentos, ¿sí? En la erosión de los suelos y el transporte de sedimentos. La primera técnica es la granulometría, para caracterizar la parte física de los sedimentos, ¿no? El tamaño de la partícula. Y con eso, vamos a enfocarnos sobre todo a la modelación hidráulica y la caracterización en general de los suelos y los sedimentos. La segunda técnica es el detector gamma, como ustedes pueden ver. Entonces, con esta técnica nos, digamos, realizamos estudios de alta precisión en términos isotópicos. La tercera técnica es el espectrómetro de fluorescencia de rayos X y con esta técnica entramos ya a la geoquímica. Entonces, hablamos de contaminantes en los suelos y en el agua también, que pueden ser utilizados como trazadores para nuestros estudios. Pero también, de por sí solos, nos van a facilitar entender la contaminación del agua, de los sedimentos. Estudios que venimos realizando en Guaraz, valga la pena indicar, a través de otros proyectos. Y la tercera técnica es la colorimetría. En muestras secas y en muestras húmedas utilizamos la turbiedad. Entonces, adicional a eso, hay otros equipos en campo, que luego vamos a ver. Siguiente, por favor. Entonces, como les comentaba, el objetivo no era solamente construir un laboratorio de cuatro paredes, a pesar que es científico, es analítico, altamente especializado. Pero debido a esas limitaciones a lo largo de la historia de tener un laboratorio en cuatro paredes, pues el laboratorio se extendió a un observatorio. Es así que, siguiente, por favor, les presento el observatorio Ronquillo. Es una cuenca de 42 kilómetros. La instrumentación se inició hace seis años. En el 2016 empezó la construcción de la red de monitoreo. Entonces, podemos afirmar que esta es la cuenca mejor monitoreada a nivel de país, en términos de hidrología y de climatología, con un enfoque en la erosión de los suelos y sedimentos. ¿Y por qué observatorio? Porque empleamos varias técnicas, ¿no? Hay como 120 instrumentos que utilizamos en campo, ¿sí? Entonces, esos instrumentos nos permiten ir a campo, tomar muestras in situ, ya sea la granulometría, la batimetría, hacer vuelos con drones, para justo determinar también, cuantificar la lámina de erosión. Y es un observatorio porque empleamos nuevas técnicas. Este equipo de sonda de neutrones, por ejemplo, es un equipo innovador que nos permite monitorear la humedad. Actualmente monitoreamos en el observatorio, pero son equipos que te permiten leer, registrar la humedad a nivel puntual y a diferentes profundidades. Pero esta sonda de neutrones va a ser extensiva, esas lecturas, a un radio de medio kilómetro. Entonces, esa es una buena noticia porque a partir de esa caracterización va a ser posible mejorar el mapeo, por ejemplo, de los ecosistemas de montaña a lo largo de todo el país. Existe la teledetección como herramienta, pero hay una limitación en cuanto a la calibración de la humedad del suelo. Más este equipo nos va a permitir precisar, ajustar en una cantidad impresionante los mapas que vamos a generar. Perfecto. Entonces, muchas gracias por su tiempo. Hay una lista larga de instituciones que han colaborado con nosotros, entre las universidades agrarias, las Amarcos, el Instituto Geofísico del Perú, que nos ayuda en la implementación de los laboratorios y también en la formación del personal en cuanto a la formación nacional y una formación en el extranjero. Porque no solamente es necesaria una infraestructura, sino también el personal altamente capacitado para poder manipular estos equipos en laboratorio y realizar todo el proceso en campo de extracción de muestras, análisis y procesamiento. Muy bien. Gracias, Katherine. Muy bien, doctor. Muchas gracias por esta importante explicación que nos ha brindado esta mañana. Y luego de la presentación que el doctor Morera nos ha hecho con el proyecto Mozart, vamos a dar paso al siguiente bloque, que es la presentación de nuestros panelistas invitados y que conversaremos con cada uno de ellos para responder algunas interrogantes. Voy a darle la bienvenida al doctor Abel Mejía, decano de la Facultad de Ingeniería Agrícola de la Universidad Nacional Agraria de La Molina. También nos acompaña el ingeniero Roberto Puyó, gerente general de la Autoridad Nacional del Agua, el ingeniero Alfredo Zambrano González, de la Dirección de Gestión del Proceso de CNPREP, y el ingeniero Marco Moreno Tapia, coordinador del Centro de Estudios, Procesamientos de Información e Investigación para la Gestión Reactiva de INDES. A cada uno de ellos le doy la bienvenida y iniciaremos la ronda de preguntas con el panelista y que está a cargo del doctor Abel Mejía, a quien invito para que nos pueda conversar un poco en relación al transporte de sedimentos y la erupción de los suelos y a la ingeniería de los recursos hídricos, nos puede responder la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las principales limitaciones para desarrollar estudios de dimensionamiento hidráulico? Doctor Abel, buenos días, bienvenido. Le deseo el paso. Bien, muchas gracias. Buenos días con todos. En principio, felicitaré al IGP y al doctor Sergio Bayron por esta excelente presentación y trabajo de investigación realizados en campo. Efectivamente, el transporte de sedimentos y también asociados a la erupción de los suelos es un fenómeno muy complejo, donde intervienen una infinidad de variables, en principio relacionados al caudal, a la velocidad de los flujos, las pendientes, la topografía, el esfuerzo cortante y otros parámetros, como la reducida del cauce, que ha generado ya por muchísimas décadas, inclusive de siglos pasados, la formulación de ecuaciones matemáticas un poco empíricas para estimar, sinceramente, volúmenes de caudales de sedimentos transportados con los cursos de agua, ¿no? Y asociado, por ejemplo, a condiciones hidrológicas locales, condiciones geomorfológicas, hace, pues, muy complejo, ¿no?, este proceso de transporte, de erupción y transporte de sedimentos en cuencas, en causas naturales. Por otro lado, es muy importante conocer, de alguna manera, con cierta aproximación, los volúmenes transportados, ¿no?, o generados y producidos en cuencas hidrográficas, como lo mencionó el doctor Morera, ¿no? Es importante el punto de vista de ingeniería de ríos, por ejemplo, porque nosotros necesitamos conocer, no solamente la sedimentación, sino también la socavación, ¿no?, que va a permitir, por ejemplo, una operación mejor de los canales de navegación, en diseño de obras y infraestructura hidráulica, ¿no?, como las estructuras de control de inundaciones, bocatomas. Importante, por ejemplo, en estructuras de cruces de ríos, como son los puentes, las líneas de tubería, porque la mayoría del colapso de estos puentes es debido a la socavación, un fenómeno complejo, un fenómeno tridimensional, que realmente a veces no es posible hacer el estudio en laboratorio. Lo mismo en el caso del represamiento de ríos, como son las presas, que prácticamente, pues, genera dos fenómenos fundamentales, como es la deposición de sedimentos aguas arriba y la erosión muy, muy fuerte aguas abajo de la presa, generando un desequilibrio total, en este caso del comportamiento hidráulico, de los cauces, ¿no? En los canales de irrigación, también tenemos canales donde el control de sedimentos es fundamental, ¿no?, la sedimentación, en ese caso, es importante un dimensionamiento adecuado de las obras hidráulicas, ¿no?, lo mismo en estructuras de puertos, ¿no?, porque la sedimentación de ríos no navegables, incluso en el mar, genera, pues, problemas de colmatación que puede reducir, ¿no?, los calados, en este caso, ¿no?, las profundidades del agua y puede generar problemas realmente. En relación a la investigación, existen muchas, muchas técnicas de investigación y me parece lo realizado por el doctor Morera que es una investigación nueva, innovadora y con tecnología de punta, sinceramente reitero las felicitaciones por ello, ¿no? Inclusive el estudio de sedimentos, por su complejidad, se puede ver del punto de vista fenomenológico. Es importante conocer, ¿no?, el comportamiento fenomenológico del problema a ser estudiado, ¿no? Importante las observaciones y mediciones de campo, ¿no?, como se han realizado en estas investigaciones. Sin embargo, esto tiene una complejidad, ¿no?, realmente muy importante. Y además la dificultad es que los resultados obtenidos en campo luego de un proceso de investigación muy largo, donde cuesta muchos recursos, ¿no?, tiempo y recursos económicos, estos resultados, la verdad que no podrían ser utilizados para nuevos estudios, ¿no? De repente, un comentario respecto a esta investigación podría de repente, con estos resultados, estos monitoreos, podrían salir nuevas fórmulas de transporte de seguimiento, ¿no?, que pueden desplazar, inclusive, algunas de las anteriores que se usan mucho en la actualidad, debido a que estas ecuaciones que nosotros conocemos en el transporte de seguimientos han sido generadas, pues, con resultados de laboratorio, ¿no? En muchos casos, no así es posible, sinceramente, comparar, porque dan resultados totalmente diferentes cada uno de ellos, ¿no? Entonces, de repente, en una próxima investigación, podríamos, pueden aparecer algunas nuevas fórmulas de mejor aproximación en transporte de seguimiento. Lógicamente, siguen también las investigaciones en laboratorio, en canal dependiente variable, ¿no? A veces hay que formular algunas relaciones empíricas y algunas fórmulas, ¿no? Y en muchos casos, todavía está vigente los estudios en modelos escalares, ¿no? Esto significa hacer modelos, ¿no?, del prototipo en laboratorio y hacer el estudio realmente del fenómeno en laboratorio. Pero eso también tiene muchas limitaciones. ¿Por qué? Porque hay aspectos, por ejemplo, que no se puede refirir a escala, como los sedimentos. Cuando hablamos de sedimentos finos, como los limos y arcillas, ¿cómo los representamos en el laboratorio? Cuando reducimos todas las dimensiones del río, las dimensiones del flujo, los volúmenes de agua, pero hay casos, ¿no?, donde los sedimentos es muy difícil modelarlo. Entonces, por eso, de ahí la importancia, sinceramente, de este estudio, porque todo se ha hecho en campo, ¿no? Y, bueno, finalmente, mencionar que este efecto de la sedimentación y erosión genera, pues, muchos problemas en lo que respecta a las obras hidráulicas, ¿no? Hoy sabemos que más del 50% del volumen útil del embalse o hechos por eso ha sido reducido, ¿no?, por problemas de sedimentación, ¿no? ¿Por qué? Porque no hemos tenido un control de sedimentos, ¿no? Al inicio, lógicamente, un estudio adecuado de sedimentos cuando se hizo la presa de poechos. Lo mismo, tenemos el caso de gallito ciego que más del 25% del volumen útil ya ha sido disminuido. Entonces, estos son algunos aspectos que quería comentar respecto al problema de sedimentos. relacionados a las obras hidráulicas, por lo que realmente felicito nuevamente al IGP por este trabajo de investigación y laboratorio y de seguro que vamos a utilizarlo también con nuestros estudiantes tanto de pregrado como de porgrado. Muchas gracias y lo que quería comentar. Muchas gracias, doctor Abel, por habernos comentado un poco las principales limitaciones que tiene desarrollar este proyecto hidráulico, ¿no? Y con respecto y en relación también a la infraestructura civil y su interacción con el agua, el suelo y los sedimentos, voy a invitar al ingeniero Alfredo Zambrano González de la Dirección de Gestión de Procesos de CNPRE para que nos comente y nos responda esta pregunta sobre cuál es la información que permitiría mejorar los informes de los peligros generados por los fenómenos de origen hidrometeorológico, especialmente la erupción de los suelos e inundaciones y gris. Ingeniero Zambrano, buenos días, bienvenido. Ingeniero Zambrano, ¿Lo escuchamos? Sí, sí, estaba con el micrófono. Buenos días con todos, ante todo, recién el cordial saludo del almirante Raúl Vázquez, que es institucional del CNPRE, y transmitir la felicitación del Instituto Geofísico del Perú por la permanente, digamos, investigación en temas geofísicos como lo ha venido haciendo, ¿no? Este, podemos ver que esta investigación empieza hoy, lo mencionó el doctor Sergio, esto ha empezado hace años, ¿no? Entonces, es muy importante resaltar esa labor que es lo que nos falta mucho, ¿no? Entonces, un poco atendiendo a la pregunta ¿qué información permitirían mejorar estos informes de peligro? Hemos empezado, ya ha empezado la exposición señalando a detalle cuáles son esos factores, ¿no?, que condicionan estos peligros. Y esto es muy importante que se tenga en cuenta al momento de hacer evaluaciones de riesgo, ¿no? Nosotros no podríamos abordar esa problemática si no conocemos estos factores que condicionan el riesgo. Y más aún, si se realizan estos trabajos de investigación de campo que antes se hacían en la UNED, ¿no? Por eso, nuevamente resalto este trabajo que vienen haciendo. Entonces, es muy importante, sí, conocer este peligro, su caracterización, la caracterización del mismo, y cuáles son estos parámetros que lo condicionan. Sin embargo, debemos nosotros apuntar a o acompañar estos informes que ya lo vienen haciendo en algunos casos, cuáles serían estas medidas de control, en este caso, por ejemplo, de erosión de suelos, ¿no? O cuáles son estas medidas de control de inundación, ¿no? Entonces, eso ayudaría muchísimo más. Yo sé que vienen haciendo estos trabajos y ya están incluyendo incluso algunas medidas de este tipo. Entonces, por eso, felicito a la permanente mejora en estos tipos de trabajo. Entonces, para tener conocimiento exacto del peligro, es muy importante tener estas áreas de exposición a los peligros, Y su probable área de influencia, ¿no? Dado que si no contamos con estas áreas de exposición, dificultaría el análisis de las vulnerabilidades, ¿no? de aquellos elementos que están expuestos en estas zonas inundables, en estas zonas erosionales, ¿no? Y esto, recordemos, es el primer paso, ¿no? Sin el conocimiento de estos peligros, no podemos finalmente afrontarlos, ¿no? No podemos implementar nuestras medidas de reducción. Esto es la base de este proceso que conocemos como el proceso de estimación de riesgo, ¿no? Es el pilar de todo ello, ¿no? Entonces, es muy importante eso. Ahora, estos informes que viene desarrollando IGP nuevamente contribuyen significativamente a este pilar que es la estimación del riesgo. Entonces, acá viene este complemento, ¿no? El CENEPRED que viene haciendo con estos estudios, ¿no? Además de ponerlo a disposición, promover la discusión en todos los niveles de gobierno, le damos un valor público a esta información. ¿En qué sentido? ¿De qué forma? ¿No? Acá viene nuestro rol de asistencia técnica, de capacitación, en cómo pueden utilizar esta información. ¿Cuáles son estos otros siguientes pasos para tener desde nuestras competencias, ¿no? Aportan a la gestión del riesgo, ¿no? Entonces, es muy importante este valor público que le damos teniendo como soporte algunas de ellas las herramientas tecnológicas de información, ¿no? Que nos permiten distribuir masivamente, hacer de conocimiento, ahora se habla mucho de la gestión del conocimiento del riesgo, ¿no? En todos los niveles. ¿Y dónde más? En los gestores del territorio, ¿no? Aquellos que tienen incidencia directa en el territorio, como son los gobiernos locales, por ejemplo. Pero ahí viene justamente este acompañamiento, ¿no? ¿Qué es lo que pueden hacer con esta información? ¿No? ¿Hacia dónde deben llegar? Elaborar planes de prevención, ¿no? Teniendo como insumo esta importante información, elaborar las evaluaciones de riesgo, teniendo como insumo esta importante información nuevamente. Entonces, ya nos permite tener una cartera de proyectos de estas medidas, ¿no? Porque finalmente debemos llegar a ello, ¿no? De tener estas medidas que permitan prevenir y reducir los riesgos. Por eso, nuevamente, felicidades al Instituto Geofísico del Perú, ¿no? Y nuevamente que continúe con el trabajo que viene desarrollado. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Alfredo Zambrano, por detallarnos un poco más sobre estos informes de peligros que está trabajando el SEMIFREM, ¿no? Y en relación también vamos a tocar el tema de gestión de riesgos de desastres asociadas a los suelos, sedimentos y aguas, y para ello vamos a invitar al ingeniero Marco Moreno Tapia, coordinador del Centro de Estudios, Procesamientos de Información e Investigación para la Gestión Reactiva de INDES. ¿Quién nos va a detallar un poco más si a partir de la presentación de este laboratorio del Mozart, ¿cuáles serían las oportunidades que identifica el marco de la Agenda de Investigación Aplicada de la Gestión Reactiva del Riesgo de Desastres del 2022 al 2026? Ingeniero Moreno, buenos días, bienvenido. Muy buenos días con todos, si se me escucha, disculpen, ¿podrían comprimarme? Sí, lo escuchamos. Perfecto, muy buenos días. Antes que nada, por favor, extiendo los saludos cordiales del general Carlos Manuel Yáñez Lazo, jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil. Asimismo, quisiera extender las felicitaciones al Instituto Físico del Perú por este trabajo que vienen realizando con respecto al laboratorio Mosa. Bien, compartimos una PPT, no sé si por favor se puede visualizar. Me confirman, por favor. Ingeniero, sí, podemos continuar respondiendo ahorita en breve vamos a estar mostrando la PPT. Ya, perfecto, no hay ningún problema. Perfecto. Bien, entonces, lo que quería enfatizar básicamente con la PPT es básicamente, por ejemplo, de que el Instituto Nacional de Defensa Civil es un ente asesor con respecto a los procesos de preparación, respuestas y rehabilitación y es ahí donde yo me voy a enfocar. Bien, para ello es necesario también hablar de algunos criterios de aspectos internacionales como es el marco de acción de Sendai para la reducción de riesgos de desastres 2015-2030, en el cual su objetivo es centrarse en la prevención de nuevos riesgos de desastres, reduciendo los existentes y aumentando así la resiliencia tanto de la población así como de la infraestructura en general. También tenemos la agenda 2030 para el desarrollo sostenible en el cual tenemos 17 objetivos de desarrollo sostenible y en el cual si mezclamos estos dos en el marco de esta acción de Sendai y la agenda 2030 para el desarrollo sostenible concuerdan ambos en la necesidad e importancia del desarrollo de investigación para comprender mejor el riesgo y alcanzar una respuesta óptima ante las emergencias y desastres. Bien, para ello cabe precisar ahora en los aspectos nacionales que tenemos la ley la 20.0164 ley que crea el sistema nacional de gestión de riesgo de desastres que reconoce que la gestión de riesgo de desastres está basada en la investigación científica una de las actividades que muy bien realiza el Instituto Físico del Perú por ejemplo y también establece como funciones al INDECI por ejemplo realizar estudios e investigaciones en el marco de sus competencias funcionales en el caso del INDECI realizar estudios e investigaciones en los procesos de preparación respuesta y rehabilitación también cabe mencionar de que el año pasado también se aprobó la política nacional de gestión de riesgo de desastres en el 2050 y en el cual lo que es investigación ya se ve como el tema de un servicio a través del programa de investigación aplicada y desarrollo tecnológico en materia de la gestión de riesgo de desastres el cual considera como una fuente de datos del indicador a la unidad funcional del centro de estudios progresamiento de información e investigación para la gestión reactiva UFCPIC del INDECI bien entonces con respecto al tema de investigación que es lo que ha realizado el INDECI hasta la fecha se cuenta actualmente ya con una agenda de investigación aplicada para la gestión reactiva de riesgo de desastres que está mencionado desde el 2022 al 2026 el cual es un documento de referencia en el cual se identifican brechas de investigación sobre el conocimiento de la gestión reactiva de riesgo de desastres entonces al respecto se cuentan con temas identificados en el marco de los procesos de la gestión reactiva de riesgo de desastres preparación respuesta de rehabilitación así como sus subprocesos de cada uno de ellos bien por ejemplo se había identificado con respecto al vínculo que puedan tener por ejemplo los productos desarrollados por el proyecto Mozart por ejemplo con respecto a esta agenda de investigación tenemos por ejemplo en el proceso de preparación en el subproceso de desarrollo de capacidad para la respuesta la línea de investigación de tecnologías e innovación para facilitar la respuesta por ejemplo con respecto al proceso de respuesta por ejemplo tenemos coordinación y manejo de información con respecto al proceso de rehabilitación por ejemplo la normalización progresiva de medio de vida instrumentos de gestión por la cantidad de servicios entre otros quisiera por ejemplo tomar las palabras del ingeniero Alfredo Zambrano por ejemplo en el cual es muy importante el proceso de estimación de riesgo de desastres claro que sí por ejemplo a nosotros como un índice como tal usamos la información por ejemplo de conocimiento de peligros por ejemplo ¿para qué? como un primer componente por ejemplo para el sistema de la área temprana entonces esa información se nos hace muy útil a nosotros para poder utilizarlos y luego aportar un poco más para llegar a estos aspectos del área temprana entre otros aspectos algo también algo también importante ya como para ir finalizando con mi intervención es de que el laboratorio Mozart contribuiría fundamentalmente a la promoción de la línea de investigación como lo comenté de tecnologías e innovación para facilitar la respuesta y en el cual se proponen tres temas que también están identificados en la agenda de investigación la primera es herramienta de sistematización sobre los efectos del cambio climático en el incremento de riesgo de desastres por peligro de origen natural para fomentar la preparación ante los desastres como segundo tema es desarrollar estrategias para una infraestructura resiliente bajo un enfoque de protección ante la ocurrencia de desastres y adaptación al cambio climático y como tercer tema entre otros es el desarrollar y adaptar tecnologías e innovaciones para la gestión reactiva adecuadas a las condiciones propias de las diversas regiones y localidades del territorio nacional y algo importante también que mencionar es lo había comentado también en presentación con respecto al desequilibrio entre la cantidad total de sedimentos del río y su capacidad de transporte con lo que conlleva incrementar la vulnerabilidad socioeconómica a la que están expuestos diversas infraestructuras por ejemplo puentes, presas así como drovillas canales, diques reservorios entre otros estas infraestructuras suelen modificar también los procesos de sedimentación por lo que es importante identificar a partir de ellos ciertas estrategias en el marco de los procesos de la gestión reactiva preparación respuesta y rehabilitación también es importante considerar sistematizar el impacto de infraestructuras y medios de vida considerando las épocas de venida y estiaje de los eventos de inundación estas épocas de venida y estiaje también son importantes para poder evaluar finalmente considerar que los ríos transportan obviamente los aguas y sedimentos los cuales definen una morfología tanto tanimétrica y altimétrica por ello resulta importante evaluar para los modelamientos con fines de largo temprano como comenté hace un instante anti inundaciones por ejemplo así contar contacto de campo experimento de laboratorio para realmente con esa información validar y luego predecir de alguna manera la hidrodinámica el transporte de seguimiento suspendido y de fondo y la morfología con esto se podrían mejorar sin la información en el marco de los procesos de preparación respuesta y rehabilitación muchas gracias muchas gracias ingeniero Marco Moreno por esta importante explicación que les ha brindado esta mañana y finalizando también la ronda de nuestros panelistas invitados agradecemos a cada uno de ellos por acompañarnos esta mañana y por detallarnos poco más sobre lo que comprende este importante proyecto a continuación continuaremos con las palabras de la viceministra de desarrollo estratégico de los recursos naturales del MINA la doctora Yamina Silva Vidal quien nos explicará sobre la ciencia para la gestión del cambio climático y los riesgos asociados bienvenida ministra le cedo el pase adelante muchas gracias Katerin buenos días con todos colegas de BGP buenos días kentakajashi Sergio es un gusto estar con ustedes esta mañana también saludar a los colegas del INDECI del CENEPRED y por supuesto al doctor Abel Mejía como buen representante de la academia bueno quiero felicitar en primera instancia al Instituto Geofísico del Perú que bueno es también mi casa donde y saludar la finalización del proyecto pero que en realidad no es tanto el cierre del proyecto sino es una etapa que finaliza el proyecto Mozart al cual conozco y tengo el conocimiento desde su nacimiento es una etapa que cierra del proyecto como parte del ciclo de los proyectos sin embargo es una oportunidad más de apertura hacia las aplicaciones y el crecimiento el escalamiento de un laboratorio que tiene múltiples beneficios no solamente para la gestión del cambio climático como se ha mencionado asociado a los riesgos de desastres que nos involucra como país que somos vulnerables al cambio climático sino también para la gestión del ambiente actualmente estamos ante una emergencia ambiental debido al rame del petróleo que es conocido por todos nosotros para cuya solución y así como para el monitoreo de estas y otras actividades que desarrollamos actividades que desarrollamos como parte de nuestra economía se requiere usar tecnología y se requiere ese conocimiento científico que bien ha sido generado como parte de este proyecto entonces desde mi rol actual del ministerio del ambiente viendo el gran ambiente en el cual vivimos este ambiente que no solamente el aire los océanos los bosques sino también los suelos como se ha mostrado como resultado de estas investigaciones pues tiene un rol importante en el ciclo hidrológico así como en la gestión de los riesgos de desastres de origen natural asociados a las fuertes precipitaciones asociados al fenómeno del niño pero también tenemos desastres como hemos mencionado ambientales que como es parte de la función precisamente de nuestro sistema asociados a actividades humanas riesgos de origen antrópico que también debemos estarlo visualizando y también debemos estar monitoreando y este conocimiento generado en este proyecto dirigido por Sergio Morera va a ser útil también para tomar medidas y tomar acciones en la gestión de esos riesgos ambientales de origen antrópico que actualmente todavía no está no se visualiza bien cómo está funcionando en nuestro sistema y ahí invitar aprovechando esta oportunidad de estar con CenePred y con INDESI y con la academia para poder hacer estos esfuerzos y estos trabajos que bien pueden ser la continuación de este proyecto del proyecto MOSAL y usar esta instrumentación y usar estos laboratorios y el conocimiento generado ya para poder involucrarnos más hacia la toma de decisiones y hacia generar políticas públicas que incluyan esta cadena de conocimiento en la utilización de tecnologías de alta gama como es el del laboratorio MOSA para monitorear y prevenir sobre todo viendo desde el punto de vista de prevención para no tener que enfrentarnos ante estas situaciones complejas que actualmente estamos viviendo el tema de los hidrocarburos que afecta el suelo y por supuesto cuando esto ocurre en las zonas de montaña donde hay por las mismas lluvias que el suelo genera estos sedimentos van a ser muy importantes para todo lo que viene en Cuenca Bajo entonces por ello yo quiero resaltar nuevamente y saludar y felicitar el esfuerzo que ha hecho Sergio Morera a lo largo de este proyecto que no es un solo proyecto sino una secuencia de esfuerzos de iniciativas con diferentes fuentes de financiamiento donde CONCITEC también ha jugado un rol importante generando estos financiamientos pero creo que es momento de ir un poco más allá y ver otros espacios a través de los otros sistemas que tenemos nosotros para la gestión de riesgo de desastres enfocándonos ahora quizás un poco más Sergio a los problemas ambientales que estamos viviendo en el Perú ya que creo que es conocido por todos actualmente tenemos problemas de la minería ilegal tenemos problemas de la tala ilegal de los bosques cultivos ilícitos que también están surgiendo y todo ello deteriora nuestro ambiente deteriora nuestros suelos y por supuesto está haciendo que sea más vulnerable nuestros ecosistemas muchos de ellos que ya son frágiles y cuando hablamos de los ecosistemas de montaña que tú lo has mencionado muy bien el rol importante que tienen los sedimentos para la regulación hídrica y también para reducir los riesgos asociados a los deslizamientos que generan las altas precipitaciones entonces en ese sentido yo quiero extender este saludo esta felicitación también de parte del doctor Modesto Montoya nuestro ministro del ambiente que como es conocido pues él es un científico y desde el rol que tenemos actualmente en el Ministerio del Ambiente estamos promoviendo el trabajo articulado entre las diferentes entidades del Estado entre las entidades científicas como los institutos públicos de investigación las entidades que forman parte del sistema para la gestión del ambiente para la gestión de los riesgos de desastres y también el rol importante que juega la academia en todo este sistema estamos promoviendo también el trabajo articulado con las universidades a nivel de las regiones porque no todo es clima sino que hay que ir a las regiones en ese sentido estamos ahorita trabajando ustedes son parte de este trabajo que estamos haciendo con los ejes temáticos para la elaboración de una agenda de investigación científica para la toma de decisiones y la gestión del ambiente una gestión del ambiente basado en la evidencia científica con datos científicos que es lo que se está generando actualmente en las instituciones como el IGP y por ello los resultados de este proyecto van a ser un insumo importante en este proceso y bueno y también invitar a que posterior a este evento tengamos otras reuniones más grupos más técnicos vinculados para ver cómo este proyecto luego escala hacia un sistema más grande porque los proyectos que finalizamos cuando finaliza un proyecto y tenemos que cerrar porque el fondo que nos financia pues tiene un ciclo de vida sin embargo este debe ser el inicio de una iniciativa mayor que articule a nivel del Estado y que esto sea parte del sistema de toma de decisiones en el futuro en ese sentido Sergio nuevamente te saludo y como colega tú y yo y como parte del equipo que hemos trabajado en algún momento en este proyecto me siento muy orgullosa de este momento de cierre pero como te menciono nuevamente que no sea el cierre sino que sea el inicio de otra etapa saludo también a los colegas de de CENEPRED e INDECI para invitándolos a articular en esta nueva etapa para poder lograr resultados mucho más grandes muchas gracias y bueno estoy aquí disponible como siempre las puertas abiertas del ministerio para para cualquier nueva iniciativa que se requiera de parte de nosotros muchas gracias muchas gracias viceministra por las palabras y aliento que ha dado para este proyecto siga continuando y bien hemos llegado ya a la parte final de nuestro evento para ello voy a invitar al doctor Ken Takahashi director de la subdirección de ciencias de la atmósfera e hidrosfera del IGP quien va a brindar las palabras de cierre doctor Takahashi buenos días bienvenido le cedo el pase gracias Katerin bueno buenos días con todos y todas para mí es realmente un gusto una satisfacción poder estar en este momento de cierre donde un proyecto que ha tenido tantos años y tanta participación de parte del IGP incluyendo a nuestra propia viceministra aquí presente quiero felicitar obviamente al doctor Morera y a todo su equipo de investigación y quería resaltar algunos de los puntos que se ha mencionado anteriormente en el panel la misma viceministra también uno es la importancia de este trabajo que se ha hecho conjunto entre laboratorio y el trabajo en campo que nos permite tener una apreciación mucho más real de los procesos y aquí quiero enfatizar sobre todo el foco que han tenido en los eventos porque ya sabíamos de varios años antes incluso el mismo doctor Morera había demostrado que los transportes de sedimentos producidos durante los eventos en el niño equivalen a décadas de años normales entonces no basta con trabajar con quizás el promedio de las lluvias o los caudales sino hay que realmente monitorear los eventos que son los que son responsables de los transportes segmentos y bueno los efectos pueden tener sobre los ríos la colombia de represas etcétera otro es algo que también quiero resaltar bastante es el aspecto de la atribución el doctor Morera mencionó que con los análisis que se pueden hacer digamos de isotópicos o de colorimetría se puede determinar de dónde viene el sedimento eso quiere decir que si tenemos una cuenca podemos nosotros determinar si viene de la agricultura de la parte desnuda digamos de la cuenca la parte forestal y eso ese conocimiento científico ya permite al tomador de decisión definir intervenciones concretas si es que quiere reducir la erosión o el transporte de sedimentos por ejemplo se viene trabajando ya varios años en la idea de implementar infraestructura verde para prevenir la erosión y también para reducir el riesgo de desastre entonces uno conceptualmente piensa bueno si el bosque los árboles pueden detener la erosión pero aquí ya investigación nos está demostrando que la la cobertura boscosa equivale a la novena parte de la erosión que genera la la este las zonas no forestadas entonces ya hay un elemento cuantitativo sólido científico que permita tomar decisión justificar una intervención en este en este caso bueno puede prevenir tanto la la erosión la pérdida de suelos como digamos los impactos de infraestructuras o en los ecosistemas otro tema también que quería bueno resaltar es en la importancia en la gestión de riesgo desastre en cuanto al diseño del sistema de la alta temprana como el representante indesi ese es un tema en particular que aligepel le es muy cercano siendo una institución de investigación pero que sobre todo se enfoca en este en proteger a la población de los fenómenos de origen geofísico en este caso es hidro meteorológico geológico entonces aquí está este laboratorio que se ha implementado ahora que si bien se ha implementado como parte de un proyecto ya queda digamos como una infraestructura para el país no solamente para el IGP sino para el país va a permitir como bien decía la viceministra dar información científica de calidad para una gran diversidad de aplicaciones y necesidades que podamos tener diferentes sectores no solamente el sector ambiental no solamente el sector de gestión de riesgo de desastres o de cultura sino incluso el sector privado también entonces ahora este laboratorio no termina acá el proyecto bueno el proyecto termina pero lo que nos deja no termina ahí van a haber nuevos proyectos pero también nos queda el laboratorio y ahí ahora estamos en la labor ya justamente con Sergio de consolidar digamos los servicios que vende el laboratorio para que esto se pueda ofrecer ya no solamente entre la comunidad científica y este nacional sino también pues al el resto de las autoridades sectores y la población y que podamos tener esta información científica confiable pero en el momento que se necesita y sin los costos pues grandes que puede implicar pues tener que recurrir digamos a laboratorios internacionales para hacer estos análisis entonces bueno ya con eso solamente quería redondear un poco algunas ideas y nuevamente felicitaciones a Sergio y a todo el equipo y agradecer también a todos los que los participantes en el evento de hoy y hasta una próxima entonces ocasión con un próximo proyecto también muchas gracias muchas gracias doctor por las palabras de Sierra que nos ha brindado esta mañana y asimismo agradecemos nuevamente a todos nuestros invitados quienes nos han acompañado esta mañana en el cierre del proyecto de investigación científica e implementación de sistema de monitoreo de sedimentos ante riesgos y desastres Mozart muchas gracias a todos ustedes y muy buenos días gracias 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 gracias